Hola que tal amigos, estas son las mejores bandas de resistencia que puedes comprar aquí en Amazon a excelente precio, así que comenzamos Y en el top número 1 tenemos este kit de tapete y bandas para ejercicio Las principales ventajas es que el tapete es extra grueso y es ideal para que hagas ejercicio, yoga, gimnasio y también tiene una correa para que lo puedas transportar a cualquier lugar También recuerda que te va a incluir lo que son las bandas de resistencia que son ideales para fortalecer los músculos, aumentar el rango de movimientos en las articulaciones Y también te va a ayudar a alargar los músculos y los tendones, puedes hacer prácticamente cualquier ejercicio con estas bandas de resistencia También acá tenemos las principales reviews de las personas que ya compraron este producto y que están contentas Por ejemplo Selene dice buen producto, también Gustavo tapete para ejercicio, buena opción, el tapete es de un grosor adecuado Y por último Anuria dice esponjado, resistente, suave, me encantó Entonces ahí lo tienes, un excelente producto, lo mejor de todo a muy buen precio Recuerda que vas a tener los enlaces para comprarlo con descuento en la descripción y en el primer comentario de este video Y vamos a continuar amigos en el top número 2 con estas bandas de resistencia y que incluye 5 piezas Las principales ventajas es que viene con una bolsa de almacenamiento para que la puedas llevar prácticamente al cualquier lado También cuenta con 5 colores diferentes para 5 niveles de potencia diferentes También están hechas de material de látex natural que es respetuoso con el medio ambiente Y es perfecta para estirar el cuerpo, levantar pesas, entrenar, yoga, fisioterapia y te ayuda a fortalecer ligamentos o músculos desgarrados También una excelente opción a muy buen precio Acá tenemos algunas principales reviews de las personas que ya compraron este producto Dice Carla, excelente calidad precio Dice compra ultra inteligente, lo supe desde el día cero Y por último dice calidad de materiales La bolsa para cargar se rompe inmediatamente pero las ligas están bien Entonces ahí lo tienes, excelentes recomendaciones También por último en el top número 3 tenemos estas bandas de resistencia Jasonwell Que también incluye 6 piezas para que puedas hacer ejercicio sin ningún problema Las principales ventajas es que están fabricadas con látex 100% natural de alta calidad Como te comenté incluye 6 bandas de ejercicios Miden 30 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho Y cada banda tiene 6 niveles de tensión para diferentes niveles de estiramiento Son muy livianas y se pueden empaquetar en una pequeña bolsa con cordón Para que las puedas llevar a cualquier lado También acá tenemos las principales calificaciones de las personas que ya compraron el producto Armando dice muy buen producto para rehabilitación o estiramiento Eury dice llegó a tiempo, llegó en la fecha exacta, son de buena calidad Y dice pilar buena calidad a buen precio Entonces ahí lo tienes, 3 opciones de bandas de resistencia Que tú puedes escoger a un precio súper barato Y recuerda que vas a tener los enlaces en la descripción Y en el primer comentario de este video Para que puedas elegir la que más te guste Recuerda que cualquier duda escríbeme un comentario Para que yo te pueda ayudar y te veo en el próximo video ¡Gracias por ver el video!